Julián Gil se desistió de una de las denuncias que interpuso a finales del año pasado en contra de su expareja y madre de su hijo. El abogado en materia penal de la actriz Virgilio Tanuz dio a conocer esta información después de presentar declaraciones por escrito de su cliente en la Procuraduría Capitalina y el Ministerio Público. Hoy presentamos las declaraciones de defensa por escrito, las ratificamos ahora. Aquí teníamos cuatro expedientes abiertos. Julián ya se desistió de una de las denuncias, ya vieron que no hay elementos para acusar a Marjorie. Y de las otras tres ya presentamos la declaración de defensa y seguramente la Procuraduría estará resolviendo pronto y determinando que no hay ningún delito que perseguir. Hace unos días la madre de Matías intentó entregar ante notario los cheques de la pensión alimenticia expedidos por Julián Gil. El tema de las demandas por custodia y pensión, además del juicio para obtener el pasaporte del pequeño Matías, continúan en los tribunales de lo familiar. Con información de Hugo Trujillo, Eduardo Meléndez y Alejandro Pérez Taibo, Televisa Espectáculos.